Bienvenidos a la sección de Playmobil, está Carmín, yo soy Berni y vamos a hacer el recorrido. Vamos a ver el siguiente diorama que se presentó. ¿Dónde estamos? En el Colegio de México, Biblioteca Daniel Cocio Villegas, es el fusilamiento de Maximiliano de Atburgo por Abraham Points. Y esto no existe tampoco en Playmobil, esto es una parte que nos pidieron de historia, algo de historia de México. Entonces esto es un custom 100%, las figuras son hechas en base a las pinturas que existían en ese entonces. Aquí se basó en esta, si te fijas no trae la corona, aunque fue emperador, pues en este momento ya lo están fusilando, ya no es esa gala de traer la corona, es algo triste, las vestimentas son hasta fúnebres, ahí están con sus dos hombres de confianza y se supone que él le dice a los chicos que los van a fusilar que por favor no le apunten a la cara para que pueda llegar su cuerpo con su mamá y que les iba a dar una moneda. Pues qué buena, ojalá no lo hayan hecho, no supe si lo hicieron, lo hicieron o no lo hicieron. Sí, el cuerpo quedó con esa característica que él pidió y fue en el Cerro de las Campanas en Querétaro, entonces pues esto es un poco de lo que fue la parte o la interpretación que le da con Playmobil al fusilamiento de Maximiliano de Asburgo. Bonito que tenemos cactus, cactus tenemos nopales de este lado y magueys de este lado, mucho de lo que se ve y aquí hay unas plantas. Pues sí, digamos lo que más se puede adecuar a nuestra flora de aquí de México. Sí, de hecho en Querétaro hay mucho de esto y de este lado encontramos más de los ejércitos. Sí, eso también, esos como tal pues son del oeste, pero se pueden aquí adecuar. Y aquí está con su oro, de este lado. Lo que recibieron de paga para que no los... Como siempre el dinero primero y después lo demás, ahí están los cañones, tenemos ahí los caballos. Sí, el de en medio es Maximiliano y está con Miramón y Mejía, que fueron sus generales. ¡Guau! ¡Qué bonito! Qué bonito que podemos representar todo, de todos lados, con Playmobil y pues este fue el de Abram, su diorama. Continuamos. Y ahora estamos en diversidad animal con... ¡Ah! ¿También es de Abram? Sí. ¿Y qué es? Aquí es tal cual la fauna que puedes encontrar dentro del continente asiático, una de las... Pues algo de lo que se estudia aquí, ¿no? Que se estudia así, entonces aquí se representa con diversas especies que existen en Playmobil, faltan algunas, pero al menos las existentes en Playmobil que están en Asia, están ahí. Y él puso como para adecuar a cada uno de los animales, no ponerle el nombre, sino unas figuras, ¿no? Aquí sería como Arabia, acá son de Tailandia, o sea, como que las figuritas van de acuerdo a la región. A cada zona. Oye, qué interesante. Y pues la... Tanto la diversidad... Pues tú dices Asia y te dices pandas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Esto es como que lo más... Ahorita llego a los panes, aquí estoy con los orangutanes y la orangutana, el orangután y la orangutana. Ahí están. Y aquí están... Estaban aquí unos gatos. ¿Gatos? Ah, acá están los este... Linces. Linces. Ahí están con los conejos. Hay zorros, hay panda rojo, hay... Hay hallazgos, hay lobos. Los tigres, el tigre asiático, también ahí está, faisán y el... Ya llegamos acá, los faisanes, acá están. La pantera, esta es... Ah, qué bonita. Esta es muy difícil de ver, así que la cría de pantera, es complicada de ver. Y las cobras, ¿no? También aquí de la Ima. Wow, las cobras, es cierto. Ahí están. Nos recuerda un poco el libro de la selva, ¿no? Los tigres y eso. Y aquí están los panditas, en el bosque de bambú. Acá está el osito panda, qué maravilla. Ah, es que es igual, de repente lo ves así y dices, ah, hay muchas palmeras. Ajá. Y unos camellos, ¿no? Ajá. Pero ya si te fijas con más calma empiezas a encontrar las cobras, los patos que están por acá. Las garzas. Acá hay otros patos. Ahí tenemos ardillas o algo parecido, son ardillas que están ahí, hay unos osos. Sí, el oso, el panda rojo ahí está. Ahí están unas como sadigüeyas, no sé, no sé qué es. Tejón y nutrias. Eso, tejón y nutrias. Aquí están los elefantes. Elefantes asiáticos que dicen que como tal en Playmobil no existen los asiáticos, que esos son africanos. Las diferencias son un tanto en las orejitas, según entiendo. Ah, bueno. Pero pues mira, los estamos representando. Ya saldrán, seguramente ya saldrán. Qué bonito que hizo todo el lago. Sí, y los rinocerontes y los jabalistas. Me gusta mucho cómo diseñó la vegetación del agua, que es diferente a la que está en la tierra y hace una delimitación muy bonita, que se entiende claramente. Luce este diorama. Yo creo que también a los niños hace rato, porque hace rato tuvimos la presentación aquí con los pequeños del Día del Niño, los animales siempre les llaman la atención. Entonces, de ahí, 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 se encuentran tal cosa y pues sí se ponen a buscar las especies. Por eso es que Playmobil tiene una sección solamente de animales que está saliendo ahorita con los nuevos. De Wiltopia. Que están hechos con material reciclado, que eso está súper genial. Y aparte, muchos de los animales que están saliendo, pues es para que los conozcamos y sepamos más de ellos. Y viene con la ficha de cada animal, ¿no? Que para que, aparte de que lo veas, pues te instruyan. Así sepas de quién es, ¿no? Aquí como los jabalís que no había visto de este lado. Y bueno, una maravilla y vamos al que sigue. Y bueno, pues ya lo saben, visiten la página de Click San Carmín para cuando haya otro evento como estos, pues puedan visitarlo y pues pasarse un día genial viendo todos los detalles que se hacen con Playmobil. Muchas gracias por visitarnos, los esperamos próximamente en una nueva aventura. Y pues nos vemos en la próxima. Adiós, amigos. Bye. Adiós. 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 Adiós.